Watch this, hear me know I'm on a roll my tick call I'm talking to my baby down on my heart I'm on a roll my tick call I'm on a roll my tick call I'm talking to my baby down on my heart I'm on a roll my tick call I'm on a roll my tick call I'm talking to my baby down on my heart I'm on a roll my tick call I'm on a roll my tick call Prende la 42 Me dijeron, ven y fúmate esta chicha pa' que te ponga más loco que toquiche Y en un juego dominó Ya yo estaba haciendo moca con la picha Llegaron un par de menores y me dijeron Yo me puse en vibrador Me tiré a la calle como una lombra Y dice un dicho, barriguita llena y corazón feliz Se tiró la policía y tocó bien como feliz El alfa dijo, que no, que no Yo le dije que sí, adivina ¿Quién está dando nota? Yo quiero dos mujeres meneándome las chapotas Hoy soy un artista y ayer le era un limpia Ponte a frenar la cuarenta y hoy parece que me dio la gota Haciendo moca, 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 moca Haciendo moca, 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 moca Haciendo moca, 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 moca Es que yo soy la diferencia De muchos que no la dan, me llaman, me juzgan Pero nunca se buscan ustedes de todas zonas locales Porque cantan charlatan Mis canciones suenan en China, Japón y hasta por Taiwan No empezó la movie, ya tú estás muerta en el trailer Tú ladras como un chihuahua y yo ladro como un rockwiler Todo lo que yo suelto por mi boca sale un pirate Mis canciones te contagian como a los niños el free fighter Si me quillo, soy peor que yo Cuando no veo el perro cualquiera Le doy que tose, lo mato y después lo entierro Soy real, yo no traiciono y viene a cuero No me aferro, se recogen los castigos Cuando llegue y ladra un perro Ellos dicen que son duros, sí Pero por su casa, después que yo soy altista Pa' muchos es una amenaza Ellos no pegan un tema, sus canciones tan escasas En esto como José Rey Ahora me apodan la melaza Siendo muerca, 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 muerca Siendo muerca, muerca, muerca Siendo muerca, muerca, muerca Siendo muerca, muerca, muerca Toyota, move, máquina, move Network I'm a romantic class Talking to my babyed down a the hill I'm a romantic class I'm a machen paycheck I'm a bitches thing wrist Am I am romant sqld Talking to my baby down a the hill I'm a romantic class I'm a am 갑 visão ija Adolare lamesi DJ 45 Black League Company Decimero